Vamos a ir con otra de las informaciones, pero ya también policiales. Una persona que fue detenido, demorado, por pedido de captura que tenía esta persona en la ciudad de Roldán. Obviamente el parte, dice, sucedió en horas de la tarde del sábado en la ciudad de Roldán, cuando personal del comando se encontraba recorriendo la jurisdicción, cuando al llegar a calle Talacasto y Santa Ana, en zona de obra, procedieron a la identificación de un hombre quien manifestó llamarse G.D. de 37 años, con domicilio en Rosario. El personal actuante pasó los datos filiatorios del mismo a la sede del despacho de emergencia 9-11, solicitando datos sobre el individuo o si pesaba algún impedimento legal, informando desde la oficina que posee captura activa, solicitada así por la oficina de gestión judicial, por lo que fue trasladado a la sede de comisaría sexta, por razones de jurisdicción, de donde los actuantes libaron comunicaciones con la oficina requeriente, siendo atendido así por el doctor Tolosa, quien dio aviso al juez en turno, dando de esta manera la orden correspondiente para el llamado G que quede detenido. Vemos allí cómo funciona el intercambio de datos filiatorios para poder trabajar en conjunto y dar con personas que tenía pedido de captura, como la persona que sucedió este fin de semana en Roldán.